La señora Rosa charlaba con nosotros, decía que habría que preguntarle a Gastón por qué esta denuncia, porque si es por ella ella nunca se sintió privada de su libertad, ¿no? Sería tal vez la parte de la denuncia más densa. Hay que decir que no sólo Gastón y su abogados como querellantes son los que impulsan esto, ¿no? Está la Fiscalía, que es como la máxima, bueno, la que nos representa a todos nosotros, representa a los ciudadanos, y la Fiscalía sostiene esta acusación, yo he hablado con el fiscal que lleva adelante la investigación, según él tiene pruebas contundentes que tienen que ver sobre todo con la geolocalización que sitúan a Alian Valenzuela, igual él de hecho en ningún momento dice yo no estuve allí, pero hay muchos testigos, por lo menos 12, que dan cuenta de una situación de una persona que estaba dentro de un vehículo en contra de su voluntad. Ahora, si salen 20 a decir lo contrario, bueno, ahí será una compulsa entre unos y otros, pero no es el caso hasta ahora. ¿Cuánto tiempo podría estar detenido en estas circunstancias Alian Valenzuela? Bueno, eso es un último momento que tengo que... El doctor Sigal me acaba de dar un dato que podría dejar en la cárcel, en la cárcel, ya no en la DDI de Quilmes, sino en la comisaría. Ahí después se verá si es Melchor Romero, hay alguna versión que indica que podría ser Luján también, pero lo que me confirma Sigal es así. Supongamos que hoy el juez Castro, el juez de garantías que decide sobre la libertad o no de elegante, dice para mí puede quedar libre, este chico tiene una carrera, ponele, tiene una carrera pública, bajo ningún punto de vista puedo entender que se va a fugar, no va a entorpecer la causa, puede estar libre, puede ir a su casa con una tovillera o incluso dejar, pagar una caución, una fianza y circular libremente. Bueno, ahí Sigal, tanto Sigal, que es el abogado del denunciante, como la fiscalía, tienen la potestad de apelar, tres días tienen. Hoy Castro dice, libre, tienen tres días para apelar. Bueno, la información es que Sigal va a apelar. Va a apelar. Acaba de decir, voy a apelar y eso puede hacer con que Elian Valenzuela, porque hay que apelar a la cámara de Mercedes. Tres meses tiene la cámara para resolver, puede estar tres meses más preso. Tremendo. Vamos a sumar esta conversación justamente al doctor Leonardo Sigal. ¿Cómo le va, Sigal? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, muy bien. Entonces, Sigal, usted va a por todo, ¿eh? No, no se trata de eso. A ver, la realidad, a ver, primero ahí acabo de escuchar que hay una falsa denuncia. No sé de dónde se acredita que hay una falsa denuncia con la cantidad de testimoniales y pruebas que recaudó la fiscalía respecto a esto. Sí, creo que se mencionó un falso testimonio. Sí, bueno, pero a ver, el acompañante de Valenzuela en el vehículo ese día no está individualizado propiamente. A ver, era con la misma contextura física que este muchacho. Tatuajes en la cara, grandotes, pero no está individualizado con nombre. Pero Sigal... La fiscalía lo tiene con nombre, ¿se entiende? Sigal, soy Esteves. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Lo que me dicen a mí es que en fiscalía el que lo reconoce Torres es su cliente que lo que hace es, le muestra una serie de fotos y él es el que indica que era DJ King. ¿Esto no tiene validez total? ¿Cómo es? No, no es tan taxativo el reconocimiento y no es tan puntual. Digamos, el acompañante no está individualizado. Eso por un lado. Por otro lado, está la geolocalización, las cámaras, las doce testimoniales, el testimonio de los policías. Rosa es la madre de Matías Suárez. Matías Suárez es parte de la 420. Bien. Sí, pero Rosa es, digamos, está detenido, además de por Torres, por Rosa, porque también dice la causa que la secuestró a ella también, ¿no? Pero claro, pero ella misma... Pero Rosa salió a decir que no. En la primera declaración ella dijo claramente que se paró al lado del patrullero y le refirió, soltame a los pibes y te largo a los que tengo acá. Sí, una extorsión. Eso, claro, lo toman como una amenaza coactiva. Ahora, ¿estamos? Después, respecto al cambio de calificación, recordemos que se cambió, perdón que esté agitado porque se está por un problema de neumonía. Respecto al cambio de calificación, no cambió la misma. Lo que cambió fue que ya no es concurso real, es concurso ideal. Perfecto. Pero el piso sigue siendo, de ambas calificaciones... Doctor, doctor, ¿cómo está? Lo saluda Matías Vázquez, le quiero hacer una pregunta, tiene que ver con... ¿Usted qué quiere? ¿Que Elegante vaya a Mecho Romero, que siga detenido por tres meses más? ¿Hay una apelación ahora por venir? Bueno, nosotros creemos que la Fiscalía también va a apelar. En el caso del juez otorgue una escarcelación extraordinaria, la Fiscalía tiene la potestad, igual que el particular damnificado, de apelar esta medida, y es suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no se expida la Cámara de Apelaciones de Mercedes, no se recupera la libertad. ¿Cuánto tiempo? Ahora, doctor Sigal, discúlpeme, ¿no? Está tardando unos 45 días normalmente, capaz que por ser Elian Valenzuela, tardan, no lo sabemos. Pero, doctor, ¿usted no piensa que podría estar detenido en su casa, Valenzuela, digo, con una tovillera electrónica, pagando una fianza, digamos, no es un narcotraficante, digo, no digo con esto que haya estado bien en su accionar, pero digo, habiendo tanta gente que comete unos delitos horrorosos y está preso en su casa, le pregunto, ¿usted tiene miedo que se fugue? Es un artista popular. Yo te entiendo a lo que va, pero los abogados no lo leemos de esa manera, no comparamos una causa con otra o un hecho con otro. Acá lo que a nosotros nos preocupa es el entorpecimiento probatorio, que ya lo venimos sufriendo con las amenazas, tanto hacia mi persona como también hacia Torres, y están denunciadas en la justicia. Vamos, entonces, acá no es que hay una reversión de la carga de la prueba total que lo pone a Valenzuela fuera del hecho, no. O sea, la fiscalía se tomó desde la fecha del hecho, del 27 hasta el 6, para investigar todas las pruebas. Está bien. Y por eso acusa, y obviamente la fiscalía, yo creo, no lo he hablado, cada uno es independiente en su accionar, el particular ramificado del fiscal, pero yo estimo que el fiscal también va a apelar una extraordinaria. Perfecto. Si te la dan. Y después el tema de la morigeración, nosotros siempre, por la ley de víctimas, el juez debe consultarle a la víctima, y nosotros lo que nos preocupa no es que se fugue, porque lo conoce todo el mundo. Pero, claro, la preocupación es el entorpecimiento probatorio. Y respecto al acompañante, hay que individualizarlo. Pero acá no hay una falsa denuncia que va a caer sobre Torres, porque si no tiene que caer sobre todos los 12 testigos. Claro, claro, claro. No es solamente Torres. Perfecto, sí, quedó clarísimo. Doctor Sigal, le agradecemos, y ojalá todo esto tenga una pronta resolución. Y que usted se mejore de su problemita. Gracias, muy amable. Doctor Sigal, ahí está. Ah, fantástico. Claro, pero uno piensa, digo, hay tantos delincuentes que están lásidamente en sus casas, y Elian tampoco es un, no es un delincuente. Qué sé yo, va, no sé, por ahí a veces. Y la acusación que tiene, lamentablemente, esa es la dicotomía, ¿no? Porque es un poco como lo ve Elian y su familia, sus amigos, una pelea de barrio, pero cuando lo traducís legalmente, y bueno, es compatible con un secuestro que... Es verdad, Diego, tiene una razón. Tiene una menor a cinco años. ¿Y extorsión ha probado que hubo arma? No. Estoy viendo. No, lo único que se encontraron fueron réplicas. De hecho, el juez sacó la imputación de uso de armas. ¿Por qué preguntás esto? Porque si no hay arma. Sí. No, pero no cambia, no cambia. No hay intimidación, no hay nada, porque no hay arma.